El proyecto de presupuesto general del Estado 2022 asciende a 7.967 millones. Casi finalizando el 30 de septiembre, último día según ley para presentar el presupuesto, el ministro de Hacienda llegó a la Asamblea para entregar el proyecto. Este tiene un incremento de 7.3% más al presentado en 2021. Al revisar los presupuestos presentados en los últimos tres años, podemos ver que en 2019 fue de 6.733.2 millones de dólares, de los cuales 1.407 millones requerían financiamiento. En 2020 fueron 6.426.1 millones y 645.8 millones para cubrir la brecha presupuestaria. Este año lo aprobado fue de 7.453.5 millones, con un déficit de 1.342 millones de dólares. Como todo año se ha requerido de financiamiento, así pues, el presupuesto presentado en 2022 por la cantidad de 7.967 millones necesita de 498 millones de dólares para cubrir la brecha presupuestaria, es decir, deuda, la cual representa el 6.25% del total, una reducción de 62% comparada a la que se necesitó para el 2021, mientras que los ingresos tributarios se estiman en 6.205 millones, un incremento equivalente al 19%. Por otro lado, la inversión pública será de 1.700 millones, 333 millones más que el año pasado, representando un incremento del 25%. En una etapa post-pandemia esto servirá como un catalizador de nuestra economía y va a ayudar a echar a andar mucha más inversión privada que acompañará a esa inversión pública. Para el próximo año se ha priorizado las áreas de salud, educación, seguridad y defensa, los cuales se representan el 43% del presupuesto total. El presupuesto de educación asciende a 1.470 millones, un incremento de 9.3. El presupuesto de salud asciende a 1.083 millones, con un incremento de 45.8 millones. El presupuesto de seguridad y defensa asciende a 890 millones, un incremento de un 3,9% respecto del año 2021. Otros de los rubros presupuestarios detallados por el Ministerio de Hacienda, hoy en la entrevista Frente a Frente, son 321 millones de dólares para el programa de primera infancia, 227.2 millones para infraestructura, 4 millones para publicidad, 2 millones menos que este año, y para el área de comunicaciones de casa presidencial, son 800 mil dólares. Mientras que el presupuesto de INDES pasa de 17 millones a 121 millones de dólares el próximo año. El proyecto de presupuesto comenzará a ser estudiado por la Comisión de Hacienda en la Asamblea. Para El Noticiero, Ingrid Castellanos.